El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te he recuerdo y en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Yo como te he recuerdo y no será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Y ahí le va don Bruno Rodríguez Y ahí le va don Bruno Rodríguez Hasta Santiago te mismo oiga Las noches sin ti Agrandan mi soledad Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo y en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo y no será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Andale pues Ahí quedó triste recuerdos para todos ustedes hombre Al estilo del solitario de Guerrero compadre Una nueva etapa que estamos iniciando por aquí Y Y